Vamos a ripiarnos con lo lindo de la vida Pa' gozar sin drama que mañana no se sabe na' Déjame llenarte de alegría, me da esa cuerpa Ven y menea con el cumbra ¿Qué es lo que dice? Cumbra ¿Eso qué cosa es? Cumbra Espérate, espérate Cumbra Cumbra Hasta abajo Cumbra Hasta abajo Cumbra Hasta abajo Cumbra Ahora baila Wuh Todo el mundo está alejando Y no Tú lo que llevas en movimiento Quintín Vivito Cumbra 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 Cumbra